A favor para que desde el Estado no se intrometan con mis hijos, mi fe, mi propiedad, mi salud y mi pensión. A favor de que las víctimas de la delincuencia y el terrorismo no queden en indefensión. Y a favor de que sea sacudida la cueva de ladrones en que se ha transformado nuestro Congreso con partidos representativos y con los políticos condenados por corrupción efectivamente presos. Realmente son muchas las razones que me llevan este 17 de diciembre a aprobar este proyecto constitucional. Y créanme que no lo hago por las razones equivocadas que son ver a Boric firmar una constitución conservadora contrarias a la revolución bolivariana que él pretendía encabezar o cerrar definitivamente las puertas a la Agenda 2030 y de paso hacer jaque mate a quienes esperaban seguir este proceso a espaldas nuestras en la cocina del Congreso Nacional. Es increíble ver como hay tantas personas siendo engañadas por votar en contra de este proceso con videos groseros incluso en uno que aparece Michelle Bachelet mintiendo sin escrúpulos en lo reversivo que este proyecto sería para la mujer. Cuando realmente en forma transversal incluyendo la opinión de un organismo internacional es que el proyecto no está malo y que permite trabajar y avanzar ya que se rige a los bordes que profesionales de todos los sectores políticos pudieron plantear. Sé que puede ser una lata ir a votar, pero estamos obligados, debemos ir igual. Por lo mismo, una de las cosas que yo me voy a asegurar es que no por venganza ni menos por animosidad tampoco pensando si el resultado me hará este domingo celebrar sino más bien poniendo por delante los valores y principios que Dios me pide respetar con la certeza que es lo mejor para mi familia y mi comunidad este domingo votaré a favor de esta propuesta constitucional.